Y en otras noticias, los habitantes de Potrerito realizaron un plantón en las afueras de una vícola ubicada en la zona urbana muy cerca a sus viviendas. Aseguran que ya no pueden soportar los malos olores que se generan de esta actividad. Habitantes de Potrerito denuncian un problema de salubridad pública. Según ellos, por la proliferación de insectos y malos olores debido al funcionamiento de la granja Super Pollos El Galpón en la zona urbana. Los niños se nos están enfermando de afecciones respiratorias y una cantidad de circunstancias aledañas a la contaminación ambiental ocasionadas por el funcionamiento de una granja. Dicen ellos no poder aguantar más el olor que se esparce por todo el sector debido a la actividad que aquí se realiza. Esto también está invadiendo la privacidad de nuestros hogares, la intimidad, porque cuando vamos a comer, cuando estamos en la casa, o sea, es insoportable el olor. Definitivamente no queremos la granja Ricachón en Potrerito, no queremos acuerdos, no queremos proyectos de ninguna clase. Queremos que la granja Ricachón salga de Potrerito. Por su parte, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Jamundí asegura que dicho galpón no podrá funcionar más. Sin embargo, la evacuación se hará de forma gradual. Los biólogos de la CBC han determinado que se cierre, pero gradualmente. O sea, poco a poco, como se vayan sacando el producto, se va cerrando parte de la vícola. Mientras tanto, la comunidad seguirá manifestando su inconformidad al verse sometidos a los olores por la existencia de más de 70.000 pollos en este galpón. ¡Gracias!